Saludos, mi nombre es Rafi, Media Villa. Aquí me encuentro con una persona que yo le tengo mucho cariño, de la persona que tengo mucho respeto, como crítico de cine, como hermano del cine, como cineasta, como todos los diferentes labor que tenemos nosotros, obviamente, como medio. Bruno Irizarry, director y escritor de Yerba Buena. Cuéntame cómo surge este proyecto, después de ver estas cartas, que fue muy excitazo, te lo dije en la reseña que escribí, tremenda película. ¿Cómo surge este proyecto? Primero de nada, cuando pasamos María, que tenemos tanto tiempo, yo decidí empezar a escribir sobre mi experiencia durante María, y más que nada, pues, un amigo, una persona muy cercana a mí, le estaba dando brownies bautizados, Happy Brownies, a la abuelita que estaba sufriendo cáncer. Se empezó a sentir muy bien, y yo cogí esas dos situaciones, las junté, y de ahí surge la historia de Yerba Buena. Cuando estás escribiendo este guión, y esta historia, es un tema un poquito controversial, es un tema que a veces tiene resistencia, porque, pues, es algo que todavía estamos tratando de aprender y entender. ¿Cuál fue la recepción de las personas que se cogieron al proyecto? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Siempre decían, ellos les decían, mira, me dicen, háblame de la película, ¿de qué trata la película? Bueno, yo dije, mira, te voy a hacer una oración. Una comunidad, después de María, ajá, tres buenas amigas, ajá, y muchos Happy Brownies. Siempre decían, ahí decían, ah, ok, ya, ya, entiendo. Y, pues, básicamente, sí me dicen, ah, Bruno, un tema del tabú. Pero yo encuentro que hoy en día, ya, ya el tema del cannabis, la película está dirigida para las personas que están, a lo mejor, que pueden que tengan un poco de prejuicio. Sigue siendo un tema que está por debajo de la historia. La película lo que trata es de la comunidad como una comunidad hecha para adelante, después de María. Solamente que de la casualidad que se utilice el cannabis medicinal como un mensaje de a lo mejor darle una oportunidad a la economía en Puerto Rico de abrazar este producto y a lo mejor para que ayude a la economía en Puerto Rico que tanto lo necesita. Mira, una de las cosas que me encanta de esta película es que está anclada por un sinnúmero de mujeres profesionales, poderosas. Cuando surgió este casting, ¿tú la tenías seleccionada allá o hubo un procedimiento? No, hubo un procedimiento de casting. Siempre estuve bien claro que quería tres mujeres en el rol principal, tres mujeres fuertes para llevar este mensaje. Pero más que nada, tres personas que sean accesibles, como la chica next door, ¿cómo te diría? Las tres personas principales son maestras. Una de ellas tiene licencia de cannabis medicinal. ¿Por qué no humanizar, en vez de darle una connotación negativa al cannabis medicinal? ¿Por qué no llevar entonces a la persona con la que día a día tenemos contacto para llevar este mensaje? Mira, un last pitch, que es como la llamamos así, ¿sabes cómo es esto? Ya, tú me conoces ya, sé cómo yo soy. Creo que viene a la cámara y le invite, le digas a esta gente por qué tienen que ir a ver Llebra Buena, por qué hay que ir a disfrutar de esta película. Definitivamente, es una película que habla sobre nuestra cultura, momentos difíciles que pasamos todos nosotros en Puerto Rico, pero lo vemos desde una perspectiva, un punto de vista de que vamos a echar hacia adelante de una manera jocosa y la vamos a pasar muy bien. Vengan con nosotros marzo 5. Eso es así. Saludos muy bien a Raffi, Media Villa, y ahora hay un encuentro con Sonia, mejor dicho, Carla Monroy, que interpreta a Sonia en la película Llebra Buena. Carla, háblanos un poquito de Sonia. Sonia es una maestra que está en proceso de relocación, como tristemente están muchos maestros aquí en Puerto Rico, que es una líder comunitaria innata, es una mujer que es muy proactiva, que busca siempre el bien de su comunidad, de sus amigas, y que, bueno, pues decide dejar de esperar y ponerse entonces, tomar acción para levantar a su comunidad. Así que, dentro de todo lo que organiza para poder levantar a la comunidad, también está buscando una alternativa para su amiga que está en remisión de cáncer, porque no puede descansar, no hay electricidad, no se pueden dar los tratamientos, entonces encuentra en los Happy Brownies una alternativa para que ella pueda, entonces, descansar mejor y sentirse mejor, aliviar los dolores. Así que, bueno, pues se tocan muchos temas tabúes en la película, pero yo creo que de eso se trata, de educarnos un poquito y de llegar a conclusiones propias y no basadas en la cosa que nos, pues, lo que nos dicta la sociedad o en esos condicionamientos aprendidos. Eso es así, mira, cuando es acercamiento del proyecto, ves el guión, lees el guión, ¿qué fue lo primero que llamó la atención del proyecto? Bueno, muchas cosas. Lo primero que me viene a la mente es, ¡ah! ¡De cannabis! Y es la verdad. ¿Cómo hacer? O sea, en serio. Pero mira, sí, yo creo que soy el perfecto ejemplo de que no podemos dejarnos llevar por lo que nos han enseñado, sino que tenemos que llegar a un criterio propio. Cuando la gente salga de esa sala, de ese cine... Espérate, a tu pregunta, de lo que más me impresionó y lo que más me gustó es que trabaja y trata la resiliencia del puertorriqueño, que le muestra al mundo entero, no solamente a los que vivimos en la isla, ¿no? O a los que somos puertorriqueños, que nosotros, en la adversidad, ahí es donde aún nos crecemos más todavía, donde nos unimos y donde podemos lograr cosas poderosas. Y yo creo que eso es lo que presenta Yerba Buena, esa resiliencia del puertorriqueño. Perfecto, eso me gustó. Y yo no contestaste a la segunda pregunta, pero cuando los muchachos, cuando la gente salga de esa sala, vayan a ver, porque la van a ver, yo sé que la van a ver. Con el favor de Dios, esperemos. Yo no tengo ninguna duda que la van a ver. ¿Qué tú quieres o qué tú entiendes que esa gente va a sacar de esa película cuando salgan de esa sala de cine? Yo creo que ahí hay mucho aprendizaje. Puede parecer superficial en muchos aspectos, pero no, hay mucho aprendizaje escondido dentro de la película. Yo creo que lo más importante es que no podemos repetir la historia, que tenemos que buscar la manera de crear planes y de estar preparados para cuando eventualidades como esta sucedan, como pueblo estemos lo más informados y preparados posible para no tener que depender de nadie. Muy bien, muchas gracias, Carla, mucho éxito. Así que todo el mundo vamos a ir a ver, obviamente, Yerabuena, salga en la sala de cine. ¿Cuándo? 5 de marzo, a partir del 5 de marzo, en un cine cerca de ti. Yerba Buena, 100% puertorriqueña, 100% actores puertorriqueños. Tenemos que apoyar al talento local, tenemos que apoyar el cine local, para que esto no solamente sea algo esporádico, sino que sea nuestra nueva realidad y que podamos, hasta cierto punto, a nivel económico, sea nuevamente una industria sólida. Eso así, seguimos aquí en Criticolón, no se van a nadie.